Tele canal 28 una televisión a tu medida El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores Tele canal 28 no se hace responsable de los mismos Geoproducción, promocionarte es lo que cuenta Llámanos al 809-420-2762 Hola amigos, ¿qué tal? Eric on TV ya está al aire Un programa muy divertido Con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo Además, consejos, tips y mucho, muchísimo más Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche Solo por Eric on TV The best is here to come Una familia con propósito es La que alaba a Dios y permanece en oración Y busca la intimidad con Dios día y noche La que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres Las que se aman y se respetan mutuamente Somos esa familia Somos Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Desde más de 25 años cumplimos con la función vital En el cuidado de tu salud En nuestro laboratorio puedes realizarte Tus análisis clínico en general Somos un personal confiable Responsable y empático Estamos ubicados en la calle Pablo Neruda número 5 Justo detrás del teleférico en los tres brazos Con el teléfono 809-388-0003 Laboratorio Clínico Beltrés Rojas Tu salud es nuestra prioridad El teléfono 809-388-2 Para merecer la timbre no se muerce Para merecer la timbre no se muerce 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 Es suficiente Hoy me encuentro con un gran amigo, un amigo de larga data, me disculpa, y bueno, él se ha destacado en los últimos tiempos en tema fronterizo, es un tipo muy, muy, muy querido en la República Dominicana, un periodista de gran estima, bueno, y todo el mundo lo está buscando, llamándole para entrevistas, etcétera, etcétera, entonces hoy le traemos a este señor en este programa, Engricón TV Show, y su nombre es... Varegavila Riverón, gracias Erick, saludos a ti, saludos a todos tus seguidores, debo decir de antemano que nosotros tenemos una amistad desde hace muchos años, y agradecerte esta distinción, este gesto noble. Amén, hermano, gracias. Bueno, hermano, bueno, son muchos que te están siguiendo en los medios, pero como ellos no saben el camino que tú has recorrido para llegar a este punto. Y, ¿quién es Varegavila? ¿Cómo oriundo de cuál provincia estudio realizado? Y también, ¿desde cuándo tú estás en los medios? Bueno, veo que es una conversación muy amena. Ha sido todo un proceso, desde mi pueblo, Dajabón, donde comienza la república, donde nací, me crié y desarrollé gran parte de mi vida, mis actividades, y a pesar de que hace un tiempo, pues me establecí aquí en la capital, nunca he abandonado mis raíces, siempre he estado permanentemente en contacto con mi gente, mis familiares viven allá, los quiero muchísimo a toda la gente de mi pueblo. Bueno, pues la historia es bastante larga, voy a tratar de resumirla en esta plataforma majestuosa que, como bien tú desarrollas, Eric on TV Show. Bueno, nosotros nos iniciamos en los medios de comunicación de manera empírica, hace ya alrededor de 15 años, justo allá en mi pueblo Dajabón, en el canal local de nuestro pueblo, y participando en algunas emisoras, algunos espacios radiales. Luego de ahí, nosotros decidimos seguir capacitándonos, seguir preparándonos para los retos y desafíos que nos deparaba la vida, y sobre todo esta compleja, noble, pero a la vez hermosa profesión del periodismo. Salgo de Dajabón y me establezco aquí en Santo Domingo en el año 2011, con el apoyo de algunos amigos, y también el respaldo de ciertos medios, colegas. También, provengo de una familia muy humilde, muy humilde de la provincia de Dajabón. Bueno, cuando salgo de Dajabón, fue un gran reto y a la vez un desafío para mí, venir hasta acá, hasta la capital, donde era una demarcación, la urbe, la metrópolis, que no tenía mucho conocimiento, no tenía tanto manejo sobre la ciudad, pero gracias a Dios y al apoyo de amigos, de personas que nos dieron la bienvenida, creyeron en nosotros y nos han dado todo ese respaldo para llegar hasta donde estamos hoy, siempre poniendo delante la fe, la esperanza, los valores, los principios, entendiendo que haciendo las cosas bien podemos llegar, podemos alcanzar nuestras metas, nuestros logros, podemos ver cristalizados nuestros sueños y alcanzar las cosas que uno anhela. Yo soy de los que pienso que no podemos pasar por este mundo, por esta vida, sin dejar un legado, pero sobre todo un legado en materia positiva, borrar bien a favor siempre de las nobles y las mejores causas, para ayudar a ser mejores personas y que logremos un mundo mucho mejor que el que tenemos. Así es. Bueno, hoy en día tú eres como una persona muy buscada y también tu tiempo lo distribuye, bueno, no sé cómo, pero ¿cómo empieza un día de Valga Vila y cómo termina? ¿Un día normal o un día de trabajo? ¿Cómo empieza un día? Interesante pregunta, Eric. Un día de trabajo mío, normal, como la mayoría de los dominicanos y dominicanas que nos despertamos bien temprano en la mañana o algunos en la madrugada a trabajar para llegar a nuestros lugares de trabajo, para hacer distintas actividades. Mi jornada inicia a las seis de la mañana, seis de la mañana, y no tiene hora fija para concluir, no tiene un límite. Me levanto todos los días, doy gracias a Dios por un nuevo día. Siempre hay que orar, hay que pedirle al Señor que uno, pues, sea el guía, sea que lleve a uno hacia adelante y todos los pasos que damos, que tenemos que ponerlo a él siempre en primera persona. Inicia, nosotros combinamos el ejercicio de la profesión periodística y lo que son los aspectos, los temas que estamos debatiendo en la actualidad, el tema de la frontera, la complejidad de la crisis haitiana de tu país, que la lamento mucho que esté atravesando por esa situación. Y yo he dicho y reitero que nosotros, la mayoría de dominicanos, al igual que ustedes, la mayoría de ciudadanos haitianos, quieren convivir bien con el pueblo dominicano, ambos países, porque somos dos naciones que compartimos una misma isla. Y que, desgraciadamente, algunos sectores, son sectores de ambos lados. Y en el caso de Haití, yo diría que algunos de la oligarquía, algunos políticos, algunos de la intelectualidad y sectores sociales, que sacan mucho partido y provecho del estado de calamidad y de crisis que está viviendo el país, que está viviendo el hermano país de Haití. Y que nosotros auguramos que puedan salir de ese estado de desasosiego, de inestabilidad, de intranquilidad, de inseguridad, y sobre todo, de intranquilidad en el que están viviendo. Prácticamente muchos ciudadanos de esa nación son víctimas de esas propias oportunidades y de ese propio sistema o estado instaurado para mantenerlos en la pobreza, en la indigencia. Y eso es algo que a nosotros nos llena de mucha tristeza y de mucha pena y esperemos que puedan salir. Bueno, no quiero salirme mucho del tema, de la pregunta que me hiciste. Un día nuestro comienza a esa hora, a las 6 de la mañana, salgo de casa normalmente 7, 7.30 de la mañana, a las labores cotidianas, las responsabilidades profesionales que tenemos, estos tipos de compromisos. También combinamos esto, además de los debates sobre el tema fronterizo y el tema de Haití, con algunas acciones sociales, algunas acciones gremiales, ya que también formamos parte de los gremios del periodismo que agrupan a los profesionales de la comunicación en el país. participamos activamente en mesas de trabajo, en procesos de discusiones, planteando acciones y posibles soluciones, porque nosotros entendemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ni ser indiferentes ante las problemáticas que afectan a nuestra sociedad. Y básicamente eso, participo además en varios espacios de televisión, en dos programas, uno que es nuestra plataforma Dímelo TV, Dímelo TV, Media Group, el programa Dímelo Noticias, y también con Una Nueva Mañana en Tele Radio América. Así es, de la mano de nuestra queridísima, admirada y preciada periodista, colega destacada, Colombia Alcántara, junto a un equipo de profesionales que le acompañamos en este panel. Iván Yael, Israel Abreu, Gregorio Martínez, también está Israel, Israel Abreu, Aves Leida Villalona, la Condesa, en la parte de la producción, Osvaldo, también Gabriela Bonilla, la doctora Alexandra Hiches, entre otros tantos profesionales de la comunicación en cada una de estas áreas. Y conjuntamente con eso, nosotros ofrecemos nuestros servicios profesionales de asesorías de comunicación, de comunicación estratégica y política, a personalidades de la vida política, de la vida empresarial, de la vida social y de distintos ámbitos de nuestra nación y también en el exterior. Ahora estamos desarrollando también, Eric, algunas conferencias, una serie de conferencias sobre el tema fronterizo y el tema haitiano, enfocándolo desde un punto de vista objetivo, abarcando lo que es la realidad. Porque he escuchado a algunas personas abordar el tema que nos atañan con muchas pasiones, con mucho resentimiento, con visos de odio y esa no debe ser la prioridad ni deben ser las razones. Entiendo que nosotros debemos construir, aportar a la solución de una problemática. porque el problema que están atravesando ustedes, nuestros hermanos haitianos, puede atravesarlo cualquier país con esas condiciones y afecta y repercute. Obviamente que nosotros hemos insistido en que la solución a la problemática, la gravedad de la crisis que está atravesando la actualidad Haití, no la tiene la República Dominicana. Nosotros somos un ente solidario, apoyamos, damos nuestra mano amiga, pero no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Es una responsabilidad de potencia de otros países y de organismos internacionales que tienen también ese compromiso y que han sido incompetentes, han sido dejados, han sido a la vez irresponsables con esta realidad que están atravesando. Básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra cotidianidad. Muy bien, tú que estás siguiendo paso a paso el tema fronterizo, ¿Cómo estás siguiendo esta crisis que afecta a Haití desde antes del magnicidio de Jovenel Moïse? No sé cómo si puedes hacernos una radiografía antes y después de la muerte del expresidente hasta el sol de hoy. Bueno, previo al asesinato del presidente Jovenel Moïse, él venía arrastrando una serie de convulsiones, su gestión, derivadas de esa propia inestabilidad y de algunas medidas que él estaba ejecutando en su gestión de gobierno y que a lo mejor no eran del agrado de algunos sectores que se veían afectados y aprovechaban esta coyuntura, pero Jovenel Moïse era un elemento incluso hasta desconocido políticamente. Él surge en medio de un proceso, luego de que el expresidente Michel Martelly concluye su mandato, que incluso permaneció hasta más tiempo de lo que le correspondía permanecer en el cargo. De presidente, lo propio Michel Martelly. Michel Martelly se podría decir que fue una ficha que utilizaron para ir, para presentarse y para que ocupara la presidencia de Haití. Recuerdo que se produjo una crisis inclusive y que después se obligó a algunos candidatos a retirarse en la contienda electoral en ese momento que dio como resultado la elección de Michel Martelly. Luego ya ven que Michel Martelly concluye su periodo, se están produciendo ya una serie de convulsiones, de manifestaciones, que están sembrando el caos y el desorden en las calles de Haití. Entonces, buscan a Jovenel Moïse, que es un empresario agrícola de la zona de Trudunor, de Cabo Haitiano, en el norte de Haití. Y entonces lo presentan, lo postulan y finalmente con el apoyo externo, con el apoyo externo de ciertos sectores de poder, entonces alcanza la presidencia de Haití, que incluso las elecciones fueron cuestionadas. Pero ok, después que alcanza las elecciones, asume el mandato, en medio de una situación de que todavía Haití no se terminaba de reponer ni siquiera del terremoto que le había afectado. Esta es la fecha que hay personas que aún viven en carpas, en condiciones despauperadas, fruto de las consecuencias del terremoto de Haití. Entonces, ¿qué sucede con Jovenel Moïse? Que al parecer, este conjunto de disposiciones, y cuando ya su mandato está concluyendo, que él dice, bueno... 2019 algo, asume lo siguiente. 2019, no, 2020. Su mandato concluía en 2020. Pero, ¿qué sucede? Que él dice, yo asumí un año tarde la presidencia de Haití. Entonces, se asumió un año tarde, fruto de esas mismas convulsiones que ya se venían produciendo. Entonces, él decide hacer una serie de procesos, de movimientos. Ahí plantea la modificación a la constitución de 1987, que es la que está vigente en tu país. Y plantea un referéndum, un referéndum. Entonces, pero ya habían intentonas de darle un golpe de Estado, un derrocamiento en dos ocasiones, según los informes que nosotros tenemos. Él no le hace mucho caso a eso. Él continúa con sus pretensiones. Entonces, los sectores opositores a su gobierno habían recrudecido las presiones para que él abandonara el cargo. Y él, en una actitud, se podría decir, de borrachera de poder, como algunos le llaman, él decide que no va a ceder, va a permanecer en la primera magistratura de Haití, más allá del año 2020. Y entonces, ahí se agudiza la confrontación, se agudizan los enfrentamientos, se agudiza la crisis de su gestión de gobierno, que ya venía arrastrando. A pesar de que él, incluso, apoya a grupos aliados a él, como por ejemplo la banda del G9, que fue creada en el 2020, por Jimmy Cherisier, que se constituyó en uno de sus principales aliados, en un grupo de presión o de contención para evitar, para contener a las manifestaciones callejeras que se estaban produciendo de la oposición y también con algunas bandas que estaban contrarias a su gobierno. Entonces, cuando sucede todo esto, le dan apoyo a la banda del G9, de Jimmy Cherisier, Barbecue, sigue ese proceso, pero ¿qué hacen? Se arma toda una estructura y ahí viene entonces la conjura y termina con el magnicidio a principio de julio de este año y que nosotros advertimos que luego de ese asesinato del presidente Jovenel Moïse se iba a agudizar la crisis, la crisis social, política y económica en Haití y la escasez, y es lo que está ocurriendo precisamente. Bueno, hoy en día, su lectura, ¿cómo hay mejoría o cómo se está empeorando la crisis? Cada vez que pasan los días, empeora más, empeora más. O sea, uno no ve una respuesta o una posible solución a corto plazo, a corto plazo de la situación haitiana. Puede haber una solución a largo plazo. Y se han planteado algunas medidas posibles. Por ejemplo, el primero que planteó esas medidas fue el presidente Luis Abinadier en un encuentro con homólogos en la ciudad de Panamá, con su homólogo de Panamá y también su homólogo de Costa Rica. Plantearon cuatro acciones puntuales a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis que está golpeando Haití. Una de ellas era, por ejemplo, el desarme, el desarme de las bandas. Para lograr el desarme de las bandas, eso no es algo tan sencillo ni tan fácil, porque ha logrado tomar demasiado terreno, demasiado cuerpo, a tal punto que hoy una buena parte del territorio de Haití, y tú lo sabes porque eres de allá, está siendo controlado por estas pandillas armadas. Según los propios informes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, alrededor de 150 bandas existen, contabilizadas, y quizás haya más que no estén contabilizadas. Alrededor de 500 mil armas de fuego están en manos de civiles, y la mayor parte de estas en manos de las bandas. Otra de las acciones puntuales que se ha planteado y que nosotros la vemos muy viable, es el establecimiento de un fideicomiso. ¿En qué consiste? En una administración internacional, que vaya y se haga cargo de Haití, con el apoyo, con el apoyo, el respaldo, y también la participación de los sectores políticos en Haití, el sector social, el sector religioso, el sector empresarial, y como alguna de estas bandas, como el caso de Jimmy Chévisier, Barbecue, que se ha constituido prácticamente un líder de los pobres en la comuna donde él está controlando, en La Saline, La Saline, que también se le dé participación, o se siente con ellos. Aunque el primer ministro, Ariel Henry, y jefe de gobierno interino, ha dicho reiteradamente de que él no va a negociar con pandilleros, y que las bandas siguen siendo bandas, y que siguen siendo delincuentes, y que los van a enfrentar a toda costa. Pienso que es un enfoque errado, es un enfoque equivocado, porque el poderío de las bandas ha desbordado la capacidad de respuesta que puede dar la Policía Nacional haitiana, o que puede dar el Ejército, o las Fuerzas Armadas haitianas, que es un ejército prácticamente muy reducido, muy limitado, con una cantidad limitada también de miembros. En definitiva, la solución que nosotros le vemos a largo plazo a la crisis en Haití, es la administración internacional, con una intervención no limitada a lo militar, una intervención integral, que vaya acompañada de apoyo en términos logísticos, en términos de educación, en términos de salud, en términos de alimentación, porque hay mucha escasez allá, hay desabastecimiento, un apoyo en términos de seguridad, un apoyo en términos del turismo, en todos los renglones, en todos los sentidos, de la industrialización también, para generar empleos, para los haitianos allá, y esa podría ser una salida. Mientras tanto, vamos a seguir viendo que esto seguirá ocurriendo, seguirá el problema de la inmigración hacia nuestro país, a pesar de este conjunto de medidas migratorias que se han puesto en marcha, pero es un problema, porque la presión la tenemos ahí, y eso es un asunto también de supervivencia, es un asunto de humanidad, y nosotros lo hemos planteado, ahora, no por eso vamos a dejar de aplicar nuestras leyes, y la constitución de la república, en el país, pero, entiendo, que, esto debe ser abordado, de manera seria, de manera transparente, con un enfoque, general, un enfoque global, un enfoque integral, por parte de esa comunidad internacional, y por parte de esas potencias, que le deben muchísimo a Haití. Bueno, lo que dicen, que son amigos de Haití, como las grandes potencias, bueno, ellos como han dejado, bueno, puedo decir, que, 90% de la carga, como a la, como a la, la república republicana, bueno, es muy lamentable, pero, es así, pero, valga, lo que tú estás colaborando, con muchos medios, pero, como, como, o que, nos gustaría saber, como, son esos medios, como, o que, como, que te suministran, esas informaciones, o como, o tú tienes, como tu, tu fuente, o tu corresponsal, en Haití, allá. Una pregunta curiosa, ¿eh? Bueno, tú sabes que uno, como profesional del periodismo, sí, sí, pues, uno utiliza los mecanismos, que tiene, que tiene a la disposición, y que las leyes, le permiten, las fuentes, sí, de información, diversas fuentes, que nos suministran la información, ahí están las fuentes oficiales, y también las fuentes no oficiales, obviamente, que nosotros, contrastamos, las informaciones, que nos suministran, porque, hay algo, y me ha preocupado muchísimo esto, de que, esta crisis, en Haití, hay personas, hay desaprensivos, que la han aprovechado, para divulgar, para, para, hacer alusiones, para promover, falsedades, sí, pedidos gráficos, que, muchas veces, están muy lejos, de Haití, que no tienen nada que ver, con Haití, y sin embargo, son promovidos, y son colocados, como que están ocurriendo, en Haití, sin embargo, no es así, y por eso, el tema, de estudiar, la crisis haitiana, de estudiar, todo lo que tiene que ver, con la frontera, de nuestro país, la frontera dominico haitiana, desde Montecristi, hasta Pedernales, pues, nos ha llevado a nosotros, a tener que realizar, muchas experticias, muchas investigaciones, numerosas, indagatorias, y eso es lo que nosotros hacemos, consultar, recibir informaciones, para luego suministrarla, y darlas a conocer, porque no podemos estar ajeno, ni podemos estar distante, a la realidad, a la realidad haitiana, y a la realidad, fronteriza, y a la realidad tampoco, de la república dominicana. Bueno, pero, ¿tú crees como, que Haití, puede retomar, el camino, al desarrollo, con o sin la ayuda, de la república dominicana? Mira, la república dominicana, ha sido, un sostén, un soporte, y una mano, muy solidaria, para Haití. Así es. Yo decía, en espacios, que me he tenido la oportunidad, de participar, abordando el tema, de que nosotros, como país vecino, hemos sido, una especie de oxígeno, para Haití, y tú me perdonarás, no, es así, no, es así, no necesariamente, tienes que estar, de acuerdo conmigo, porque las opiniones, divergentes, el disenso, debe respetarse, en cualquier escenario, pero, nosotros, nosotros, como país, hemos sido, una especie, de tanque de oxígeno, para auxiliar, para ayudar a Haití, independientemente, de todo lo que se quiera decir, de que haya sectores, que asusten, que nos critiquen, que nos cuestionen, que nos ataquen, por las posiciones, que asumimos, este conjunto de medidas, por ejemplo, que ha adoptado, el gobierno dominicano, en la actualidad, a través del Consejo Nacional, de Migración, no, el gobierno, ni siquiera, a lo mejor, quería adoptarlas, pero es que tenemos, un problema grave, en el país, como lo tienen, otras naciones, que también aplican, políticas migratorias, drásticas, por ejemplo, el caso, de, los estudiantes, del visado, temporal, para estudiantes, que es una prerrogativa, o un privilegio, una especie, de dispensa, que se le entrega, a los estudiantes, del vecino país, de Haití, para que puedan venir, a capacitarse, a prepararse, aquí al país, pero, ustedes saben, por qué, el gobierno decide, suspenderlo, es porque, estaba siendo utilizado, como una estructura, mafiosa, donde, por ejemplo, en las universidades, hay menos de 10 mil, estudiantes, inscritos, recibiendo docencia, de nacionalidad haitiana, pero, sin embargo, en el registro, de los visados, aparecen, alrededor de 80 mil, o sea, algo totalmente, descabellado, entonces, qué se va a hacer ahora, y esto es lo que entiendo, lo prudente, lo que debería ser, lo considerable, hacer un proceso, de depuración, o una auditoría, a ese proceso, de esa cantidad, de estudiantes, haitianos, que están recibiendo, que están, o que han, han conseguido, han logrado obtener, este visado, para poder venir, a capacitarse, aquí al país, lo propio, con el plan nacional, de regularización, de extranjeros, que surgió, post sentencia, 168, guión 13, del tribunal constitucional, el plan, tuvo muchas irregularidades, y por eso, entonces, ahora se decide, hacer una auditoría, eso es lo que se está haciendo, no es, ni siquiera, un tema de discriminación, ni de persecución, ni de querer, desmeritar, o de atacar, o de maltratar, o de violar, derechos humanos, el tema, por ejemplo, de, de, de la carga, para el sistema, de salud pública, que estaba significando, la gran cantidad, de personas, de, del vecino país, y no solamente, parturientas, sino también, eh, otras personas, de, de Haití, y de otras nacionalidades, también, que acuden a recibir, eh, asistencia médica, pero en el caso, de los hospitales, de las provincias fronterizas, del país, ya habían sido convertidos, en hospitales binacionales, entonces, al ver esa realidad, habían convertido, el tema de las parturientas haitianas, en un negocio, porque una cosa es, la salud, como derecho fundamental humano, que no se le debe negar, ni se le puede negar a nadie, pero convertir esto, en un negocio lucrativo, con la complicidad, de algunas autoridades, y algunos malos dominicanos, ese es el grave problema, que estábamos teniendo, y, se ha decidido enfrentar, con estas medidas migratorias. sí, así es, pero, como que la dicen, como, eh, así, bueno, eh, Valga, antes, como, de irnos, eh, a la primera famosa, Valga, bueno, eh, no sé, como, si, como, si, dentro, como, de esas entrevistas, que tú estás participando, hay una pregunta, que te gustaría, que ellos, eh, no, ok, que te gustaría, que te gustaría, que te hiciera, como los periodistas, que nunca te han hecho, no sé cómo, si, 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 si habla, una película específica, no sé si hay, bueno, eh, son numerosas las preguntas, eh, pero, una de ellas, es, que, cuando yo muera, donde quiero que me entiendes, jajaja, bueno, acá, antes de morir, vamos a hacer, vamos a tomar, y vamos a tomar una pausa, en breve, señores, volvemos, y por favor, no, no olvides de suscribirse, en el canal de Eric Ontivichó, si aún no, si aún no lo has hecho, estamos presentes, como ya en Facebook, en Instagram, en YouTube, con un solo nombre, Eric Ontivichó, y también estamos, y saliendo por el Telecanal 28, Exito Visión, Telecable Dominicano, Viva Life TV, y, y también, si este programa llega a ustedes, es gracias a la, a la Iglesia de Cristo, en los tres brazos, y también, al laboratorio clínico, Beltre Rojas, pausamos, en breve, vuelve Eric Ontivichó, quédenseme ahí, sin ti nada somos, una familia, sin Cristo, es un cuerpo, sin alma, y es un barco, a la deriva, después de Dios, tu familia, es lo más importante, lo más valioso, que jamás, podrás tener, ama a tu familia, de principio a fin, sin medida, es el seno espiritual, donde se fomentan, las costumbres, y las creencias, que irán siempre contigo, porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella, y recuerda, que es hermoso, tener una familia, en Cristo Jesús, esa familia, es la que va para el cielo, Somos laboratorio clínico, Beltrés Rojas, desde más de 25 años, cumplimos con la función vital, en el cuidado de tu salud, en nuestro laboratorio, puedes realizarte, tus análisis clínico, en general, somos un personal, confiable, responsable, y empático, estamos ubicado, en la calle, Pablo Neruda, número 5, justo detrás, del teleférico, en los tres brazos, con el teléfono, 809-388-0003, laboratorio clínico, Beltrés Rojas, tu salud, es nuestra prioridad, seguimos aquí, en su espacio, Eric on TV show, conversando con un hermano, por primera vez, con Vargavila Riverón, de allá, de donde vengo yo, de la frontera, y hablar hoy, de la frontera, es un tema tan complejo, tan delicado, tan sensitivo, que abordarlo, siempre es un desafío, porque hay que hacerlo, con mucho cuidado, dado los niveles, de sensibilidad, que este tema tiene, tanto de este lado, de la República Dominicana, como del lado haitiano, e incluso, los amigos, que nos siguen, en la arena internacional, también, por desconocimiento, de nuestra historia, tienen su punto de vista, que muchas veces, comprenden más, a los haitianos, que a los dominicanos, y es natural, porque, siempre el ser humano, tiende, por solidaridad, y por razones humanas, a solidarizarse, con el que siente, el más débil, o con el que siente, ser la víctima, por eso, este tema, es tan delicado, de abordarlo, pero para los dominicanos, para los haitianos, siempre va a ser, un tema de actualidad, y un tema prioritario, dado que compartimos, el mismo espacio, insular, entonces, no hay manera, de escaparse, el uno del otro, no hay manera, Varga Vila, en Santo Domingo, en Santiago, de los caballeros, aquí en República Dominicana, o en Puerto Rico, o en Colombia, este tema, siempre plantea, muchas interrogantes, y se piensa, que lo que se discute, en los medios, se vive en la frontera, sin embargo, parecería, que en la frontera, hay otro nivel, de convivencia, la valoración, de Varga Vila, Riverón, de cómo conviven, en todo el cordón fronterizo, desde Montecristi, hasta Pedernales, los ciudadanos haitianos, y los dominicanos, bueno, la convivencia, es pacífica, es armoniosa, es un vínculo, constante, el que se mantiene, no solamente, la parte comercial, ese es, el elemento principal, la parte comercial, de los intercambios, binacionales, las exportaciones, por ahí, pero también, se dan los intercambios, culturales, los intercambios, religiosos, las colaboraciones, entre diversos sectores, obviamente, que, como nosotros, tenemos una frontera, prácticamente, imaginaria, o muy vulnerable, a veces, se dan, hechos, hechos, que ocurren, y que son, de naturaleza propia, de una frontera, pero, se podría decir, que nosotros, tenemos una de las fronteras, más tranquilas, que puede existir, en el universo, y, ejemplo, de eso, es, como, ver, por ejemplo, un lunes, o viernes, que es, el día de intercambio comercial, como, se, se, reencuentran, distintas culturas, y esto, ha llegado a ser utilizado, Alfonso, inclusive, hasta como elemento, atractivo, turístico, y ecoturístico, los días, de feria binacional, en el caso, de nuestro pueblo, de Ajabón, acuden, hasta decenas, de autobuses, que van a, a ver, el desarrollo, del intercambio comercial, que van a ver, todo el movimiento, que van a la frontera, que van a conocer, y, esto, en definitiva, es algo impactante, en términos positivos, para el desarrollo, de nuestro pueblo, y de esa región fronteriza. Pero esa valoración, que tiene Varga Vila, que viene de la frontera, contrasta, con la percepción, que se tiene, por las informaciones, de los medios, la frontera, es muy porosa, por ahí, pasa de todo, se trata de personas, con el tema, de la parturienta, con ilegales, que le permiten el paso, tanto militares, como, gente de la sociedad civil, en la frontera, que ayuda al tráfico, y cobra por eso, el tema del tráfico, de armas, el tráfico, de estupefacientes, de droga, el tráfico, de mercancía, de ajo, de bebidas alcohólicas, bebidas adulteradas, del clerén, de un whisky, que puede ser falso, que puede ser verdadero, entonces, desde los centros, lejano a la frontera, hay una percepción distinta. Sí, pero eso es, por lo que han vendido, muchas veces, y porque, es el interés, voy a hablar claro aquí, sin tapujo, y sin corta pisa, como dice un amigo, el interés, de algunos sectores, de ambos lados, que quieren mantener, ese estado, se podría decir, de una relación, convulsa, de implantar, las diferencias, el enfrentamiento, la diatriba, y pienso que eso nos favorece, aunque Haití, debo decirlo con responsabilidad, es el vecino, que muchos países, no quieren tener, por la propia situación, que están pasando, en la actualidad, y que históricamente, han atravesado, ante la indiferencia, de muchos sectores, y de la comunidad internacional, y de algunas potencias, pero es la realidad, es la realidad, de la isla hispaniola, que tenemos que convivir, República Dominicana, y Haití, obviamente, y siempre hago énfasis, en esto, en el imperio, de nuestras leyes, y de la constitución, y que eso es fácil, de aplicar, pero, debemos convivir, y yo soy partidario, de que aquí, se conviva, porque, si usted le cierra la frontera, por ejemplo, a los pueblos, fronterizos, de nuestro país, y decide, cerrar, como he visto, que han planteado algunas personas, entonces, el problema, será mucho peor, porque, la crisis, la crisis, que está atravesando Haití, que, el único oxígeno, que está teniendo, se podría decir, en la República Dominicana, por donde están respirando, por donde están recibiendo alimento, por donde están recibiendo combustibles, por donde están recibiendo, otro tipo de apoyo, logístico, entonces, se convertiría, en una bomba de tiempo, y esos, miles de soldados, que han sido enviados, a la frontera, si se produce eso, estallaría todo, entonces, cuando los soldados, tengan que apuntar, y producir una masacre, que Dios libre, que eso ocurra, porque, una, un éxodo, una inmigración descontrolada, aunque tenemos, un flujo migratorio, irregular, que eso no se ha parado, a pesar, del reforzamiento, de la frontera, puede haber controles, en ciertos puntos, pero, por ejemplo, recientemente, apresaron, alrededor de 200, indocumentados, solamente, en una comunidad, en la localidad, de Santa María, por la provincia, de Montecristi, ayer, y fueron, apresados, en el marco, de esa operación, del cerco fronterizo, como ellos, la han denominado, que es una operación conjunta, que está desarrollando, el ejército, de la República Dominicana, el cuerpo especializado, en seguridad fronteriza, y, también, la dirección general, de migración, pero, un asunto, también, de voluntad, y de supervivencia, de subsistencia, y, por eso, es lo que buscan, ahora, no se justifica, que se permita, ese, ese masivo, tráfico, irregular, hacia el vecino, hacia, hacia la República Dominicana, porque eso ha impactado, negativamente, ha impactado, en el sistema de salud, ha impactado, en, en los demás sectores, de la vida nacional, todo eso es verdad, pero la frontera, sigue siendo porosa, y sigue pasando de todo, por la frontera, y por más militares, que se coloquen allí, sigue pasando de todo, pero hay la percepción, de este lado, de que a Haití, históricamente, no le ha interesado, controlar la frontera, que a las autoridades haitianas, no le interesa controlar, que sus nacionales, vengan para acá, y lo ven como que, ese es un problema nuestro, si lo dejamos pasar o no, eso es verdad, es cierto que, hay esa percepción, es cierto que ellos, no le ha interesado, controlar la frontera, el ejército, haitiano, que los reactivó, el asesinado presidente, Jovenel Moïse, comenzó en el 2018, y terminó en el 2019, de reestructurarlo, o de relanzarlo, más bien, comenzó con alrededor de 200, 200 efectivos militares, me parece, que es un número muy reducido, es una cantidad muy limitada, para un país fronterizo, Haití ahora mismo, no es un estado, que se pueda decir, vamos a sentarnos, en una mesa del diálogo, vamos a establecer, una serie de acuerdos, y vamos a darle seguimiento, y a cumplir esos acuerdos, porque no hay una autoridad, que tenga, ese peso, vamos a decir, que tenga, que esté revestido, de esa investidura, porque tampoco, esa clase, que le ha tocado gobernar Haití, ha sido responsable, de cumplir, y dar seguimiento, a esos acuerdos, pero, como usted ya ha señalado, la frontera, sigue siendo vulnerable, sigue siendo una preocupación, para nuestro país, ahora, que yo veo, que, Haití, hace tiempo, también debió, asumir, un papel, de mayor colaboración, pero para ellos, es más fácil, y hablo aquí, de quienes, le ha correspondido, tener las riendas de Haití, los, la clase política, una parte de la clase oligárquica, y el sector empresarial, y también, algunos, algunos, intelectuales, que ni siquiera viven allá, que viven en la diáspora, haitiana, viven fuera, del país, para ellos, es más fácil, tener a la República Dominicana, como una posible solución, ante la gravedad, o ante el problema, de su país, porque no se reúnen, porque si en Haití, hay, muchos cerebros pensantes, cerebros, intelectuales, con condiciones extraordinarias, que los hay, lo que pasa, es que ellos, no quieren asumir, un rol protagónico, frente a la realidad histórica, que está viviendo ese país, y que hacen, dejar que se sigan ahogando, que siga empeorando la situación, que la República Dominicana, siga cargando, con la problemática, y no puede ser, no puede ser, como es posible, que, el, Estados Unidos, por ejemplo, en voz, de su secretario, o subsecretario, para asuntos, de tráfico, de drogas, en el hemisferio occidental, Todd Robinson, diga, que Estados Unidos, no va a apoyar, a Haití, para que salga de esa crisis, cuando ellos tienen, un grado de responsabilidad, histórica, en ese aspecto, que puede estar pasando, yo vi las declaraciones, de este funcionario, de que, Haití deberá resolver, los problemas de seguridad, es un problema de secuestro, de seguridad, pero no solamente, un problema de seguridad, de Haití, a que está pasando acá, con esta declaración, de este funcionario, están esperando, a recuperar, los 17 ciudadanos, norteamericanos, y el canadiense, que están secuestrados, y después actuar, o están apostando, a un agravamiento, de la situación, interna en Haití, y que entonces, haya la explosión, y que de alguna manera, la carga, se arregle en el camino, ahora, si interviene en Haití, una potencia, China o Rusia, para inversiones, o para hacer negocios, para tener allí, una presencia, o firmar un contrato, por ejemplo, para la minería, se dice que en Haití, hay muchos minerales, tendría, Estados Unidos, la misma actitud de hoy, de decir que, no se va a meter, en el tema, de la crisis haitiana, pienso que no la tendría, esa misma actitud, porque es un asunto, de competencia, de geopolítica, o geoestrategia, aquí, a la conclusión, que yo he llegado, es que hay un juego, que se está jugando, no sé, específicamente, cuál es el juego, pero hay, hay una especie, de juego de ajedrez, que está jugando, Estados Unidos, y el propio Francia, también, en torno a todos, este, estos elementos, pero no un asunto, de una intervención, de un país, específicamente, porque las intervenciones, militares, está comprobado, está demostrado, que las intervenciones, o la ocupación militar, por sí solo, no ha logrado, resolver el problema, la última intervención militar, fue en el año 2004, o 2005, después del derrocamiento, tienen 20 años, ahí con la minuta, exacto, después del, del segundo derrocamiento, del expresidente, Jean Beltrán Aristide, y lograron resolver el problema, por el contrario, fue agravado, entonces, Haití no se le ha permitido, tener autodeterminación, pero habría que ver, y poner en la balanza, si ellos tienen la capacidad, como país, como territorio, o como estado, aunque sea un estado fallido, de, de tener esa, esa autodeterminación, por sí solo, sin el apoyo, sin la, sin la intervención, sin el acompañamiento, de sectores internacionales, o la propia, comunidad internacional, pienso que no lo tiene, yo vi un discurso, en estos días, de una joven haitiana, que estudia aquí, y planteaba, una cosa, que me pareció, muy lógica, y cierto, de que Haití, tiene la posibilidad, la potencialidad, si se reencuentran, ellos mismos, y quieren ordenar, su país, de encaminar a Haití, a un proceso de paz, productivo, de crear riqueza, y de, ponerse en camino, al desarrollo, pero va a depender, si encuentran entre ellos, la voluntad, para ponerse de acuerdo, y enrumbar al país, por un mejor sendero, eso es lo que, eso es lo que hace falta, el tema de la frontera, Varga Vila, parece que ha habido descuido, de parte de la República Dominicana, de atender, en términos productivos, a la población, que está en la frontera, y de que tengan condiciones, de vida, para asentarse, o quedarse asentado, en la frontera, no descuidar el territorio, porque todo ese abandono, como que ha implicado, o ha impactado, hacia una migración, y entonces, al migrar, dejar el territorio vacío, es lógico, que alguien lo ocupe, y lo va a ocupar, el que se pueda asentar allí, y encontrar, o hacer de ese territorio, su medio de vida, entonces, habría que repensar, de este lado, el cuidado a la frontera, por ejemplo, ahí en el Carrizal, conviven de manera natural, y muy armónicamente, los nacionales, de ambos países, en términos productivos, en términos laborales, y allí, se han asociado, y se casan los dominicanos, con haitianas, haitianos con dominicanas, y hay una vida común, en la parte alta, de restauración. Lo que ocurre es, Alfonso, que aquí, se perdió mucho tiempo, con esto, de reorganizar, lo que son, la frontera, y lo que son, las disposiciones migratorias, de nuestro país, la ley 285-04, sobre inmigración, en la República Dominicana, esa ley, se aprobó, se promulgó, en el 2004, luego, su reglamento, de aplicación, pero nunca, se había aplicado, esa ley, nunca, por diversas razones, por falta, de voluntad política, quizás, por presiones, internacionales, por la colocación, de camisas de fuerza, de que, o chantaje internacional, o injerencia, o, que quienes, no gobernaban, anteriormente, quizás, no querían, buscarse enemistad, o buscarse, pleitos, innecesarios, según ellos, o, buscarse, incomodidades, que esto podría generar, con, eh, estamentos internacionales, que apoyan, a la República Dominicana, eh, en términos, económicos, y, y, también, en cooperación, y, a lo mejor, quizás, por esto, pero, ¿qué pasa ahora? Que la actual gestión dice, bueno, ya esto está, totalmente, fuera de control, tenemos que, tratar de aplicar, esa ley, a pesar de las críticas, de los cuestionamientos, de, de todo lo que vamos a recibir, todos los improperios, todos los ataques, internacionales, y eso es justo lo que se ha comenzado a hacer, algún día había que comenzar, por algún lado, pero el aspecto de la frontera, entiendo que aquí se debe redefinir, una política fronteriza, eh, no basta solamente con tener una ley, la antigua ley 2801, que ahora pasó a ser la, la ley, eh, 12-21, no es solamente un asunto de industrialización de la frontera, eh, tiene que ser abordado de manera integral, el aspecto de la seguridad, el aspecto de la industrialización, el aspecto de la población, la educación, la salud, todos los elementos, que, eh, convergen, y que, eh, deben ser de prioridad, para las provincias fronterizas del país, porque la propia constitución de la república, tiene un artículo, consagrado, el artículo 10, que declara, de alta prioridad, de alta importancia, interés, y atención especial, así mismo lo establece, eh, el desarrollo de la frontera, pero eso, eso solamente ha estado en la constitución. Parecería que, de ambos lados, hay grupos, que se mueven en función de los intereses, y que no le importa mucho, eh, su nación como tal, sino, fundamentalmente, los intereses. y mantener este caos. Si de ambos lados, se preocupan por fortalecer su economía, su estabilidad social y política, institucional, cada quien defendiendo sus intereses, y unas relaciones diplomáticas, comerciales, en un marco de respeto, ambos países, ambos pueblos, pudieran vivir bien, y colaborar los unos con los otros, pero, hay grupos poderosos de ambos lados, que tienen otros intereses, y que en este marco, de lo que estamos viendo, es lo que le da beneficio a ambos grupos. Pero también a eso agrego, Leo Alfonso, la gran cantidad de ONG, creo que Haití, es el país, es el país del mundo, que yo conozco, según las averiguaciones que he hecho, que tienen más organizaciones, no gubernamentales, Tanto allá como aquí, que de alguna manera, viven, viven de eso, de la desgracia, de la pobreza, de la calamidad, y solamente basta, con usted ver, los vehículos, que utilizan, esas ONG, vehículos de lujo. Además, llegan proyectos, para ejecutarse, y si, uno chequea, cómo se utilizan, los fondos, de esos proyectos, cerca del 87%, de esos fondos, se quedan en pago, de salario, viático, alojamiento, vehículo, combustible, equipo de oficina, en la ejecución, del proyecto, y quizá, un 13%, como mucho, se pone a disposición, de la política, que están concebidas, los objetivos, y en la justificación, del mismo proyecto. Pero ahí, ahí entra también, la buena comida, los buenos vinos, los salarios, los salarios, todo eso, para esos directivos, de esa ONG, y también, se establecen, hasta salarios, salarios mensuales, viáticos, toda una serie, de condiciones. lo que cada una, de esas ONG, reciben, tienen como proyecto, el monto, de un proyecto, el 87%, se queda en salarios, buenos salarios, en viáticos, en alojamiento, hoteles, en vehículos, en combustible, en seguridad, y en gasto de oficina, en viaje, todo eso. Varga Vila, el tiempo se nos va, quisiera ver, y ver como sal y huelas, alguna de esas ONG. Por último, Varga Vila, un tema, un poco más personal, vinculado a lo profesional, y a lo político, con Varga Vila, Varga Vila, ha desarrollado, un buen liderazgo, en el medio, de la comunicación, un buen perfil, vínculo siempre, con su pueblo, Dajabón, vínculo bueno, con la diáspora, de Dajabón, y siempre, muy activo, muy jovial, con unas relaciones humanas, excelente, muchas gracias, ya quisiera yo tenerla, como la tiene Varga Vila, y además, con un discurso, amplio, profundo, con una capacidad, analítica, tremenda, que quisiera yo tener, esa capacidad de análisis, que tiene Varga Vila, de los fenómenos sociopolíticos, discípulos suyos, ha pensado Varga Vila, en algún momento, moverse, del área de la comunicación, así tan profesionalizada, como hasta ahora, ha desarrollado, al campo de la política, porque tiene, un buen nivel, de aceptación, un buen discurso, y una buena manera, de relacionarse, en algún momento, le ha picado, ese bichito, a Varga Vila, de intervenir, en la política, de participar, en la política, la política partidaria, claro, porque la política, es, el arte de servicio, el arte de servir, decía Juan Pablo Duarte, y que usted, ha sido, uno de los más abanderados, de promover, la obra de Duarte, para que no se olvide, para que esté ahí, Duarte, desde la palabra, por ejemplo, un libro, que a mí me encanta muchísimo, de todo ese legajo, de obras literarias, maravillosas, que usted tiene, de que la política, es la ciencia, más pura, noble, y pulcra que existe, en las inteligencias nobles, la ciencia más digna, de ocupar, en las inteligencias nobles, pero, el bicho, de la política partidaria, hacia una función, pública, electiva, no le ha picado, a Varga Vila, me han propuesto, me lo han propuesto, todavía usted no, no ha pensado, sin embargo, sin embargo, he optado, por continuar, fortaleciendo, nuestras capacidades profesionales, por ahora, desarrollando, nuestras habilidades profesionales, intelectuales, nuestro crecimiento, y también, trabajando, para vivir dignamente, y cómodamente, en lo que es, la parte política, no he decidido, todavía, participar, activamente, con esto, de postulaciones, o de candidaturas, sí, como ciudadano, he ejercido, el derecho al voto, y he apoyado, propuestas políticas, entendiendo, siempre y cuando, nosotros, consideremos, que vayan, a representar, los intereses, de la colectividad, los mejores intereses, aunque aquí, en el caso, de la, de los legisladores, nosotros, no hemos tenido, y hablo, particularmente, de nuestra provincia, de Dajabón, yo, siempre he votado, en Dajabón, mantengo, mi, mi estatus, de ejercerle, sufragio allá, de ser parte, de los cambios allá, porque es, nuestro pueblo, y si Dajabón, progresa, si Dajabón, avanza, bueno, pues, nosotros vamos a tener, menos necesidades, menos, menos situaciones, menos problemáticas, y, y vamos avanzando, hacia, un desarrollo, integral, sin embargo, no lo descartamos, no lo descartamos, si la historia nos coloca, frente a una coyuntura, de que haya que ser, parte de un cambio, de un cambio, para nuestro pueblo, para nuestra provincia, en términos políticos, pues, nosotros lo vamos a ponderar, y analizar. Gracias, Varga Vila, por aceptar, el reto de esta conversación, tanto con, Eric Duperón, y mi persona, Alfonso Torres, soy yo, aquí en este espacio, Erion TV Show, yo preferiría ver, por ahora, a Varga Vila, en el rol, que tiene, de comunicador activo, el analista, que cada día, está, más capacitado, con profundas reflexiones, humanista, que asume la causa, incluso de otros pueblos, del mundo, en área de la justicia, ojalá que por ahora, se quede en ese marco, y que siga trabajando, desarrollando ese liderazgo, y que más adelante, pudiera verse, una coyuntura, muy especial, muy particular, de, de vincularse a ella, pero que por ahora, se quede, desarrollando esa parte intelectual, de la comunicación, y asumir todas las causas nobles, de la República Dominicana, y de otros pueblos del mundo, muchísimas gracias Alfonso, es un gran reto para mí, y a la vez, un desafío, te sigo siempre, te sigo siempre, yo por igual, a ti, a Eric, y a todo el equipo, eres un orgullo de Dajabón, y yo me siento muy contento, al igual que usted, me siento muy contento, de que Dajabón, tenga un hijo como tú, muchas gracias, muchas gracias, un gran compromiso siempre, hasta una próxima entrega, de su espacio, Erion TV Show, Erion TV Show, Erion TV Show, Erion TV Show,